Este va a ser un vídeo en el que os voy a confesar cuáles son esas grandes y míticas sagas de fantasía obligatorias para cualquier amante del género que no he leído. Pues os invito a que os quedéis aquí, sufráis conmigo la vergüenza de confesar que no os habéis dedicado a estos, precisamente a estos temas. Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a sacar todas las vergüenzas del cajón hablándoos de esas míticas sagas de fantasía que no he leído. No sé muy bien por qué surge esto. Estoy hablando de hacer un vídeo de 30 cosas sobre mí y la verdad es que no se me da muy bien ese formato. Sin embargo, sí que quiero hablaros de ciertos grupos de cosas, ciertas sagas, en qué contexto las he leído o no las he leído. Y este es uno de los primeros vídeos que vais a ver de este tema. En este caso os voy a hablar de las fantasías que no he leído, más adelante tendremos otras que sí habré leído y otras novelas de ciencia ficción, novelas juvenil, grandes sagas, etc. Y así pues os recomiendo algunas novelas que hace mucho tiempo que leí y que no habéis visto por el canal o simplemente os hablo de ellas y compartimos opiniones. Así que en este caso os quiero hablar de esas cinco sagas de fantasía míticas y súper importantes que yo no he leído. Y vamos a empezar. Ya con la primera me voy a encumbrar. Me voy a encumbrar mucho. ¿Por qué? Porque se trata de un deber obligatorio para cualquier amante de la fantasía. Se trata de leer a Tolkien. La saga del Señor de los Anillos de Tolkien no es una saga que yo me haya planteado leer nunca. Descubrí al autor, su historia, sus historias a través de las películas. Hace ya muchos años he visto las películas infinidad de veces. O sea, es que las he disfrutado, las he explorado más allá de lo incognoscible. O sea, no es ni medio normal. Sin embargo, a la hora de plantearme leer las novelas, nunca me ha apetecido hacerlo. Nunca me ha entrado realmente el gusanillo. Sobre todo una vez que ya conoces la historia, que ya entiendes a los personajes y que ves cómo avanza el resultado de la saga. La que sí leí fue El Hobbit. Y claro, yo estaba muy emocionada con la película. Después de haber leído El Hobbit, la había leído bastantes años antes de haber visto de que saliera y de haber visto la película. Después de la primera película me quedé como muy impactada porque a menos que hicieran una película por página del libro, no tenía mucho sentido. Las películas están muy conseguidas, están muy bien estructuradas y tiene una forma de extraer la historia bastante interesante aunque tiene sus más y sus menos. Ese momento de Mario Bros. total de Legolas me pareció magnífico pero por el fanservice, nada más. Creo que se ha explorado tanto el universo con mucho ahínco y la gente que ha leído este tipo de lecturas ya no se sorprende tanto con ellas y creo que leer ahora Señor de los Anillos sería muy anticlimático para mí así que no es una opción de momento. Esta segunda saga es por una parte muy tranquilizante no haberla empezado y por otra parte pues creo que soy la única persona de este planeta que no lo ha hecho todavía y no siente la necesidad de apresurar a Patrick Rothfuss para que publique la tercera entrega. Se trata de El nombre del viento que es esa mítica y fantástica novela en la que tenemos un personaje, Cove que nos cuenta su historia después de haber terminado todo su viaje interno e externo por el mundo y haber logrado grandes hazañas y en retrospectiva nos va contando cómo fue ese viaje. Todo esto lo sé porque la persona que no haya hablado del nombre del viento es hasta un poco rara, es decir, yo aquí personificada. No hablo del nombre del viento porque no he leído el nombre del viento y la verdad es que aunque me he sentido muchísima curiosidad por leer el nombre del viento y también un poco de presión social por leer el nombre del viento y la segunda entrega también realmente no encuentro una motivación anterior para hacerlo sobre todo sabiendo que la tercera parte es una incógnita y también conociendo el hecho de que el autor Patrick Rothfuss al igual que otro autor que os voy a mencionar en este mismo vídeo es un autor brújula lo que se conoce como un autor que se deja llevar un poco por las circunstancias del material que está escribiendo lo que suele conducir a autores con muchísima divagación autores que dicen demasiado dicen demasiado básicamente dicen demasiadas cosas y no siempre es útil para el desarrollo de la novela y eso pues no es que me intimide pero sí que es cierto que he descubierto que realmente no es algo que me motive mucho a la hora de leer me gustan mucho los autores muy estructurados con una línea de trama muy concreta que saben exactamente hacia dónde se dirigen y cuáles son los pasos que van a ir dando a lo largo del desarrollo de la novela y por lo tanto generan una novela muy dinámica muy bien llevada y muy controlada y el hermano pequeño de Patrick Rothfuss es George R.R. Martin digo hermano pequeño la verdad es que no sé quién empezó primero ni quién empezó después tampoco es algo que haya mirado sí que tengo la impresión de que el boom del nombre del viento es muy anterior al boom de Juego de Tronos George R.R. Martin es una historia que cuando empezó a publicarse el Juego de Tronos, la serie, pues empezó a leerla todo el mundo obviamente y por supuesto yo llegué a conocerlo me llegó a llamar la atención e intenté leerlo recuerdo que llevaba unas 200 páginas del primer libro y no había quien lo siguiera leyendo yo estaba leyendo en inglés por lo tanto estaba como muy auto-presionada continuar leyendo por una parte pero por lo tanto no terminaba de convencerme nada que estaba leyendo y luego tenía la sensación, no sé si es que soy yo que no me estoy enterando bien de la historia que era muy probable que estaba leyendo en inglés y he aprendido que no debo leer fantasía dura en inglés porque no es una buena idea para mí y porque pierdes mucho detalle pierdes mucho matiz y al final no disfrutas bien de la novela y tenía esta sensación encontrada y luego me di cuenta de que no es que estábamos hablando de una trama muy política muy pasiva y realmente no terminaba de encajar conmigo y fue una gran y estupenda decisión retirarme tengo las dos primeras novelas esta como veis está empaquetado y no tengo intención de desempaquetarlo porque esto lo protege del polvo tengo la primera y la segunda novela que fue la segunda vez que intentaron convencerme para que leyera esta obra ¿por qué? porque me dijeron es fantástico, estupendo no sabes qué cosas pasan esos giros claro que consigues giros impresionantes porque te tienes tan insensibilizado al lector una gran inmensa cantidad de miga que cuando llega un giro interesante un giro argumental impresionante por mínimamente disruptivo que pueda llegar a ser consigue impresionar al lector y consigue pues embaucarlo en turdidumbre política y muy muy divagatoria no sé si eso existe pero aquí estamos en fin que tengo estos dos libros en casa ocupan lugar en mi estantería no tengo intención de leerlos de momento pero aquí están pasan un buen rato conmigo de vez en cuando y guay o sea he visto la serie he conseguido ver la serie porque también me convencieron de hacerlo y aunque tengo mis teorías me encantaría decir deciros mis teorías para la última temporada juego de tronos como serie es maravillosa fantástica y está muy muy conseguida las grandes y no tan sutiles diferencias que han ido consiguiendo con las novelas creo que han sido la corrección de rumbo necesaria para darle todo el enamismo de las que carecen las novelas otra novela de la que todo el mundo habla genial por otra parte también hay una serie y la verdad es que es como importante leerla y al autor en general es bastante importante leerlo y aunque intento leerlo otras veces realmente no es al final no ha sucedido se trata de Neil Gaiman American Gods en concreto lo tengo lo tengo aquí y llevo años diciéndome este año lo leo este año lo leo y luego siempre se queda en la estantería apoltronado cogiendo polvo por otra parte ya está amarillo y no lo leo no lo leo es que no tengo excusa siquiera ni me lo voy a plantear creo que una novela con tan buena referencia tan premiada con una serie y con tantas buenas premisas tiene que estar muy bien pero al final nunca termina de convencerme la idea y luego siempre voy cogiendo más libros teniendo más cosas que leer etcétera con lo cual la evolución del compromiso con esta novela se va haciendo más tenue más distanciado y por lo tanto al final nunca la he leído sé que es buenísima mucha gente la adora y en general el autor es maravilloso según todo el mundo pero nunca me pongo realmente a ello sé que esta es una de las novelas que realmente me planteo leer en algún futuro espero que el próximo pero no es una de mis prioridades y por lo tanto está aquí en este vídeo vale otra novela en este caso es una autora esa es una autora que con el tiempo me he ido sintiendo cada vez más culpable de no haber leído y se trata de Ursula K. Lewin autora muy prolífica de fantasía y ciencia ficción de finales del siglo XX y no la he leído también os digo una cosa nunca me había encontrado con sus novelas yo cuando empecé a leer a Asimov me encontré con ediciones de bolsillo de sus obras y tenían pues esa colección que yo he intentado hacer de bolsillo y que está un poco a medias me motivó muchísimo leí la trilogía de la fundación en ese tomo que hacía mashup de toda la trilogía de la fundación y luego ya seguí leyendo otras de sus novelas incluso algún que otro ensayo que había encontrado por internet o sea que guay con K. Lewin no pasó nada parecido es más yo la conocí mucho después siempre con muchas referencias a que es una importantísima autora de fantasía y ciencia ficción en la que hay que esmerarse un poco en conocer su obra y nunca he visto sus libros en una librería es cierto que en los últimos años se ha ido reeditando y haciendo nuevas ediciones sobre todo con el motivo de su fallecimiento el año pasado se han ido programando nuevas ediciones de sus libros y no sé si eso es una buena o mala noticia en general pero es una combinación un poco trágica seguramente algo que haré al igual que terminar de leer las novelas de Asimov leer las novelas de Frank Herbert que la tengo en casa pero tampoco he leído el DOOM realmente me gustaría conocer la obra de la autora me gustaría internarme pues un poco como he hecho con Asimov si no tuviera tanto por leer o si no tuviera absolutamente nada que leer simplemente leería y ya está pero me gustaría hacerlo pues de esa forma tan mimosa como me gusta a mí leer ciertos autores y ciertas temáticas en general estos son autores en los que no me había concentrado especialmente no son una prioridad ya sabéis que yo sobre todo para el canal tengo una cantidad bastante limitada de tiempo para dedicarle a mis lecturas es algo que tengo muy en cuenta a la hora de elegir mis lecturas y también hace que experimente poco y que me vaya muy poco hacia ese tipo de clásicos y es una pena perderé el cambio vital y la transformación vital e ideológica que conllevan ese tipo de novelas y que creo que eso es una diferencia a tener en cuenta espero que os haya gustado este vídeo que hayáis conocido un poco más de mi persona y de mi forma de ver ciertas lecturas y también os invito a que me dejéis abajo vuestras impresiones de estas novelas si ya las habéis leído qué huella qué impronta dejaron en vosotros estas lecturas y si las disfrutasteis o no a ver si también ayuda a mis factores de motivación para sumergirme en este tipo de novelas y si queréis ayudarme a descubrir más novelas estupendas de fantasía os animo a que os suscribáis al canal a que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones sobre este vídeo y nada nos vemos en el próximo yo voy a decirme mi teoría para la última temporada y al que no le interese pues se lo salta y da para adelante mi teoría es la siguiente yo creo que Cersei iba a morir en el parto y esa es la profecía ya está no os digo más que la habéis visto y que os ha interesado pues me dejáis vuestra teoría en los comentarios adiós